Mi nombre es Ana Elizabeth Muñoz Barrio Nuevo, estoy ubicada dentro del mercado central de baños que está ubicado en la calle Ambato y Eloy Alfaro. Mi puesto es el puesto número 12. En el mercado central de la ciudad de baños, Ana Muñoz tiene su puesto gastronómico, en el que continúa con la tradición que la inició su abuelita hace decenas de años. Yo soy de aquí de baños, nací aquí en baños, un 12 de noviembre de 1970. Aprendí a cocinar desde muy temprana edad porque este puesto es como de tradición, desde mi abuelita, luego pasó por mi mamá. Me gusta la cocina, es algo que yo cuando estaba en la universidad decidí dejar mis estudios cuando ya iba a hacer la tesis por venir a la cocina porque me encanta la cocina. Estaba estudiando licenciatura en química y biología. En las delicias de baños se degustan deliciosos platos típicos. Con su trabajo y el apoyo de la Fundación Ecuatoriana de Desarrollo ha logrado el bienestar y el estudio de todos sus hijos. Yo vendo hornado, que es algo típico que desde mi abuelita, tradicional de mi abuelita, ya tenemos más de unos 100 años de este puesto, que ha venido de generación en generación. Los yapingachos, el caldo de pata, entre semana hacemos eso. De ahí en fin de semana viene un chancho completo, yo tengo el horno, el horno de leña. Hoy en día hacemos los tamales, que también es una receta de familia, una receta desde mi abuelita. Hemos ido creciendo y como siempre he dicho, si es que alguien de mis hijos quiere, ya no en algo pequeño, sino crecer para más, soñar en grande. La satisfacción más grande es que tengo hijos profesionales y eso es lo más importante, o sea que mis hijos valoren el trabajo de sus padres. La Fundación Ecuatoriana de Desarrollo para mí ha sido una ayuda, una mano amiga, que cuando uno se necesita, no le hacen un trabajo, sino al contrario, le cogen y le ayudan para nosotros crecer como emprendedores. Para mí la honradez es uno de los valores que le enseñan desde casa, desde mis padres me han enseñado la honradez. En un feriado o en cualquier época alta que tenemos aquí en Baños, mis precios son estables, no subo ni los bajo, o sea, son estables. Eso es parte de mi honradez, de mi ética. ¡Suscríbete al canal!